¿Qué tal? Soy Jorge Zabal, actualmente el Chief Disruptive Officer de Quinebo. Nací en la Ciudad de México, estudié en la Universidad de La Salle en la carrera de Ingeniería Electrónica. Durante esa época fue donde surgieron toda la tecnología de microprocesadores y estuve trabajando en etapas muy temprano en cómo desarrollar aplicaciones basadas en microprocesadores para el uso industrial. Posteriormente trabajé para el Instituto de Investigaciones Eléctricas en donde participé en el equipo de desarrollo del Sistema Nacional de Control de Energía Eléctrica y esto me llevó primero a visitar Canadá y sacar mis estudios de maestría en matemáticas y posteriormente regresar a México y trabajar en otra empresa, SIDETEC, en donde desarrollé tecnología para la automatización de un ingenio azucarero. Mi espíritu emprendedor me llevó a crear siete empresas en México y la última de ellas hicimos aplicaciones sumamente interesantes en contenido, comercio electrónico, fuimos outsourcing de grandes empresas internacionales y desarrollamos nosotros lo que fue la primera versión de Sección Amarilla. De ahí decidí arrancar un fondo de inversión de capital de riesgo junto con un grupo de amigos donde nos dimos cuenta de que realmente hay una gran oportunidad de desarrollar y apoyar a las empresas mexicanas. Esto me llevó a conocer a gente dentro de la Secretaría de Economía y empezar a buscar cómo hacer que el emprendimiento al estilo Silicon Valley llegara a México. Escribí recientemente un libro que se llama Finkley Silicon Valley, Been Anywhere y actualmente estoy dedicado en tiempo parcial a lo que es la coordinación global de la red de talentos mexicanos en el extranjero. Me da mucho gusto poder compartir contigo toda esta experiencia. Gracias.